Trae luces esto, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Aquí, amarillo. Ahora, iré para allá. ¡Hala, mamá! Señores, placas. Las cámaras se acaban, ¿no? Su visión es eliminar al objetivo de la recompensa. Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! Sí. Ten cuidado, no te pongas ahí. ¿Dónde? Me están disparando para ir tú a pecho descubierto como soy. Mira lo que tenemos ahí. Perder el contrato. Me cayó. Pero no pasa nada, ¿no? No me caigo, ¿no? Este. Este está en el otro edificio. ¿Quién te está pegando, tío? El objetivo de la recompensa ha caído. Con una copetilla me lo he fundido. ¿Qué arma? ¿No hay arma? Vámonos a esta tienda, entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Francisco, ¿dónde anda? Sube. ¿Voy y las compro yo? Venga, voy. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la puta tienda, eh? ¿Dónde las lanzó? Intenta tirarlas aquí en la cornisa esta. Mira aquí. Sí, yo las lanzo ahí, hombre. Espérate. Tiro para acá. ¡Eh! Estamos, tío, de por aquí, eh. Mucho ojo. Una entrega de armamento viene de camino. No, pero dónde. Estamos, vecinos, eh. Cuidado. Se pone a mirarme el capullo. Una entrega de armamento viene de camino. Qué guapo, ¿no? Lo has molado. ¿Dónde están las armas? Se quedan ahí embolados, eh. ¿A qué hago ya el tío? Eh, potos más. Fuerte y flojo. Jajaja. 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 Bueno. Una partida medio normal. Tomás, espérate, espérate. Todavía quedan 24 enemigos. Tomás, yo tengo tres balas. Aquí. Tomás. Misión de lanzador marcada. Misión de lanzador marcada. Va ahí. Qué raro, tío. Se quedó, tío. Mirándome así, como diciendo, ¿le pego? ¿No le pego? ¿Este es mío? ¿No es mío? Bueno, voy a coger el reposabrazo del teclado, tío. Sí, huele. Huele limpio. A nuevo, tío. Además viene una bolsa estanca. Creo que por aquí. Por esta zona. Por detrás. Ya se está avanzando. ¿Qué pasa? Yo no me estoy moviendo, ¿eh? Sí. Acaban de entrar, ¿eh? Sí. Muerto. Nuestro equipo está en la zona segura. Toma, campeón. Está batido ese. Viene uno. Viene uno. Está aquí abajo. Estoy yo aquí. Ahí. Ya no estoy ahí. ¿Me metéis conmigo o qué? Quiero irme tirado, ¿eh? Vamos a vernos para la zona. Bueno, chaval. Ahí no hacemos ya nada. Toma. Va a ser que no. Va a ser que no. Que no voy a tirar para allá, ¿eh? 세상. Me dirijo hacia ahí. Me dirijo hacia ahí. Me muevo la posición. Buenas. ¡Suscríbete! ¡Sí, me pegan! ¡Tío, a través de las paredes! ¡Sí, tío! ¡Sí, pues, toma! ¡Hijo de las 7000! ¡Puta, cojones! ¡Joder, puta! ¡Están en todas las ventanas! ¡Vienen! ¡Tienen que venir para acá, eh! ¡Aquí! ¡Una mina aquí! ¡Una mina anti-tanque en la ventana esta! ¡No! ¿De quién es esto? ¡Seguro! ¡Bueno! ¡Adiós! ¿Alguien me escucha? ¡Nos tenemos que ir de aquí, eh! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Arriba, en el tejado! ¿Lo han matado? ¡Estamos! ¡Ven, te doy! ¡Oh, aquí caquita, eh! ¡Aguanta, chavada! ¡No, no abra, no abra, no abra! ¡No dispare! ¡Ni abra, ni... 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 nada! ¡No, no, no! ¡Dios, tío! ¡No se ha metido un tío aquí al lado, eh! ¡Un equipo entero! ¡Necesito apoyo aéreo en el equipo! ¡Ataque, rompí, borranzas! ¡Uh, uno abatido! ¡Otro apé abatido! ¡Yo no puedo! ¡No puedo! ¡No, entré, no, entré, Francisco! ¡Sigue para allá! ¿Ves la zona que tira para allá? ¡Buenísimo! ¡Toma ya! ¡Suscríbete al canal!